De las canciones que nos piden bastante, Compa Marco, para hablar de un dios es el cielo Esto se llama El Gallero, es el Terre de Jerez Nadie me lo presentó sin querer un día nos saludamos Después me llegó el rumor que lo vieron amarrando en los gatos Correcto, eso es su pasión y le apuesta duro, es un buen sallo Tiene fuerte el señorón, dicen dos o tres, se parece a Mario No voy a decir su nombre, no acostumbró a meterme en problemas Lo dice que es un buen sallo, patea duro con la paz de izquierda Es un hombre afortunado, tiene en su casa pura princesa Nunca tiene descontrol, siempre bien centrado, usa la cabeza De la vainilla señor, ese es el amigual que yo le canto Confesan otros detalles, tiene sus gustos, que son muy caros Lo revisa ya en el presno o en un palén, que con giro en mano También le gustan los trailers, son sus juguetes y tiene varios Trae las tensiles del rancho, siempre saluda con un buen gesto Sus padres se lo inculcaron, también les dieron el respeto Por eso y por mucho más hay que estar siempre muy agradecido Por mi familia querida, lo dicen rana, cuando yo brinco Trae un dolor en el alma, porque su hermano no ha aparecido Es algo muy personal, que me confesó el señor del corrido Me duele mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo Siempre lo está recordando, más cuando escucha este corrido ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tendría que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Ra casi con un chinchin y el gallo sube Si echas polvorete Ra casi con un chinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Ra casi con un chinchin y el gallo sube Si echas polvorete Ra casi con un chinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma Y le sigo bailando, pero con la música del Terra de Jerez Y para todas las pollitas, ahí le beso para usted viga ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapun chinchin y el gallo sube Se echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapun chinchin y el gallo sube Se echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude ¡Que veras paloma! ¡Que no hay gavila! ¡Que a ti te coma! ¡Que a ti te coma! ¡Que a ti te coma! Ya verás paloma, que no hay gavila, que a ti te coma, que no hay gavila, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavila, que a ti te coma, que no hay gavila, que a ti te coma Oye Marcos, continuamos con música, queremos vernos bailando en ese disco Vamos a pisar volumen 3, a zapatearle con la música del Terremarquito Y vamos a copiarle saludos para la gente de Apango, Amecameca o Zumba, Estado de México mi amigo Los buenos zones que les gustan a ustedes, con mucho gusto y cariño de parte de sus amigos El Terremarquito de Jerez, oiga Y que sea la que sigue Matito Y el borrego se cayó, al pasar por el panteón, y en la muerte le gritó, ven tu amigo cachetón Al instante se paró, y luego lo echó a correr, y el borrego fue y le dijo que la muerte habló con él No puede ser, le decía la borrego al borregón Que en el panteón, se cayera el borrego cachetón Me los juro por mi honor, que pase por el panteón, y la muerte me gritó, ven conmigo cachetón No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser la borrego al borregón Que en el panteón, se cayera el borrego cachetón Se los juro por mi honor, que pase por el panteón, y la muerte me gritó, ven conmigo cachetón Y el borrego se cayó, al pasar por el panteón, y en la muerte le gritó, ven conmigo cachetón Al instante se paró, y luego lo echó a correr, y el borrego fue y le dijo que la muerte habló con él No puede ser, le decía la borrego al borregón Que en el panteón, se cayera el borrego cachetón Se los juro por mi honor, que pase por el panteón, y la muerte me gritó, ven conmigo cachetón No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser la borrego al borregón Que en el panteón, se cayera el borrego cachetón Se los juro por mi honor, que pase por el panteón, y la muerte me gritó, ven conmigo cachetón Añan pato a los charros, con mucho gusto, la gente del sábado lo marca Jalisco, es el TRD Jerez ¡Ánimo compad! Está muy fría la mañana Y eso ya sale el oriente, bajan los toros del cerro, hay tensión en el ambiente Hoy vamos al coleadero Se oye decir a la gente Se oye tocar la tambora, y mi caballo relincha Como queriendo decirle, que le faltaba su silla Mi oscuro se pone inquieto, lindo mi cuarto de milla Listo mi traje de charro, y mis espuelas plateadas Listo ya está el parvidero, comenzaron las goledas A cualquier toro ligero, este mi cuaco no alcanza Y al estilo Zacatecas ¡Venemos un pato a los charros del estado Zacatecas! Se oye tocar una banda Pero la del TRD Jerez Hoy me da con el paño a la reina La más bonita del pueblo Con su amor, tan y cuaco Sabe que es como su dueño Sabe tratar a las damas Como todo un caballero Listo mi traje de charro, y mis espuelas plateadas Listo ya está el parvidero, comenzaron las goledas A cualquier toro ligero, este mi cuaco no alcanza Y al estilo Zacatecas ¡Venemos un pato a los paisanos de la Unión Americana! ¡Saludos a Río, Zacatecas y señor! ¡Se oye tocar una diana! Es el TRD Jerez Y continuamos con la música del TRD Ahí le va Don Pascual de la Torre a su canción, oiga ¡Ánimo! ¡Saludos a la gente de Juancho Rey! ¡Sacatecas ahora! ¡A la gente de Saludísima de Juan! ¡A este nuevo saludo! ¡Es el TRD Jerez! ¡A la gente de Juancho Rey! ¡A la gente de Saludísima de Juan! ¡A la gente de Saludísima de Juan! ¡A la gente de Saludísima 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 de Sal La sombra del árbol litó, quedó el testigo, quedó el martirio Ella me robó el cariño, en una tarde que fue el domingo Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras de una polla que le gustaba Mi maría me despidó, vente conmigo, vente con el amigo Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo Tango viejón, este es el escapulario y es el TR de Jerez En mi cuello siempre va mi escapulario Y una super que entre la camisa brilla, son las cosas que me acompañan a diario Amuletos con los que uno se encariña Y el saludo de mi mano da un destello, en forma de calavera es una piña Una chévere y de modelo 87, la miraba desde que yo entraba al rancho Se bajaba un señor de sombrero blanco, daba gusto mirar cuando iba llegando Regresaba de cumplir con sus labores, a toda la gente Diego saludando Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos, rolaba una botella Y mi papilla gritaban midiendo el trago Y tomaban chancaleño de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y un cassette que no dejaba de tocar El ranchito se alegraba hasta la tierra El corte siempre fino entre mi gente Lo que se habla aquí es cosa de caballeros Somos broncos, pero con muchos valores Con respeto, sigo portando sombrero Y al paso de mi caballo, agarro monte Y cosecho en lo más alto de los cerros En el rancho nadie vale más que nadie Y una palabra que pesa más que el oro El respeto lleva tramos en la sangre Y un hermano se defenderá con todo Esas son las cosas que forman un hombre La familia yo la veo como un tesoro Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Y papilla gritaban midiendo el trago Y tomaban chancaleño de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y las rocas con las dos puertas abiertas Y un cassette que no dejaba de tocar Del ranchito se alegraba hasta la tierra De un rancho a otro con la banda del terra dice Saludos a la gente del cargadero Que de Zacatecas Arriba San Juan del Centro Con Héctor Quiero un beso Por querer a una mujer Y me andan tantando Uy 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 Que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar no más conmigo Yo aquí estaré presente Y aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más De frente De un rancho a otro Será mi destino De un rancho a otro Es a mi querer Mientras nos quedamos Será mi destino De un rancho a otro Por esa mujer Y de Zacatecas a Jerez Como veinte minutos se hacen Y de Jerez de la ermita La banda del terra Si señor Para todas las chaparritas Buenitas Buenitas Mamacitas Como dicen los que troban los corridos De los que son Valientes Que a la buena soy amigo del amigo Y sepan que así soy Por suerte Mientras salga a platicar no más conmigo Aquí estaré presente Y aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más De frente De un rancho a otro Será mi destino De un rancho a otro Es a mi querer Mientras nos quedamos Será mi destino De un rancho a otro Por esa mujer Primero hicieron la junta Y pegaron La carreta Primero hicieron la junta Y pegaron La carreta Fueron a traer nopal Muy donde estaba la seca Las vacas En el corral Brababan y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo De quince años Que hicieron los caballos Y del muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta Treinta plateados Cuando estaba Ya buscando Ezequiel Le dijo a su hijo Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa Nunca has ido al pueblo Y ahí están Mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día Siete de mayo Tú y tu mamá Me esperaban Afuera por los caballos Yo entré a cobrar Un dinero Por la venta De un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro De sus hermanos ¿A qué has venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti No te debo nada Ahorita Te vas largando Se acabaron Las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí Pa' la calle Tu madre Tu madre Ya había muerto Tenía un balazo En la frente Yo lloro Cuando me acuerdo Por si algún día Me matan Puedes irte Para bravo No digas Quién fue tu padre Para que vivas Tranquilo Ahí viven Los cantos Ellos son Mis enemigos Y salos Y vámonos con música Pa' piscina En este disco Volumen 3 Pero con una Pura y dos Con sal Con la del Terracopan Si andas diciendo Que vas a abandonar Que de la vida Te dispones a gozar Que ya te hallaste Otro amor Más principal Si a mi me importa Una por y dos con sal Cuando te vayas Pues no me digas adiós Como si nada hubiera Vida entre los dos Que tengas suerte Con tu fulano de tal Si a mi me importa Una por y dos con sal Pues una vez Porque no agarras Tu camino No pierdas tiempo Aprovecha tu destino Pero ya Si ya no hagas polvo Que vas a abandonar Si a mi me importa Una por y dos con sal Cuando te vayas Pues no me digas adiós Como si nada hubiera habido Entre los dos Que tengas suerte Con tu fulano de tal Si a mi me importa Una por y dos con sal Pues una vez Porque no agarras Tu camino No pierdas tiempo Aprovecha tu destino Pero ya Si ya no hagas polvo Que vas a abandonar Si a mi me importa Una por y dos con sal Para todos los callejeros Como nosotros Oiga Arriba México entero Y saludcita fleve Es el tierra de querer Oiga No se la pierda Vámonos al dar el mundo Antes que el mundo se acabe Él es el que muere Que en esos me quede dormido En sonores en un robito Y allá me venían siguiendo Y allá me venían siguiendo El robo venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debajo de un cuirisa chico Cuando la pared era vino Yo ya andaba borrachito Pero comecita De favor te pido Que cuando me mezcas Me mezcas seguido 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 Hasta que tus brazos Me quede dormido Vámonos con los corridos muchachos Dedicados por los amigazos del rancho Santa Marta Lo de Salas Con mucho gusto Familia Pinedo Es el terre de querés Comparadice Este es el hijo de San Diego ¡Marimo Jorge! ¡Marimo Jorge! ¡Marimo Jorge! Un domingo estando errando Se encontraron dos macebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Y desearía que mi padre Que estoy más drago que un león No vaya a sacar mi espadra Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acaba de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar La vida te ha de quitar La vida te ha de quitar Con una mano Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado El caballo coronado El caballo coronado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera diga Felipe Dios Te perdones Y qué bonito Escuchando sus trabajos Chilitos Anemame raza Salve lo que querés Bajaron al torpito Pero nunca lo habían vaciado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo de Desobediente Vamos con los corridos En este disco Pa' pisar volumen 3 De la banda El TRK Cene Machín Compo Martín Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Traen unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los vuelos ¡Alevo un poco más casas! ¡Hasta Chicago, sí, señor! ¡Esa lucita de la buena, mi amigo! ¡Eso es el TRK de Jerez! Traigo cerquitas La muerte Pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay manias Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres, la neta En dinero se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se le pongan enfrente Mis animales son bravos Si no sabes tolgar Pues no le entres Con mi fremiente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el barrantero Mi delirio Las muchachas Y comprame carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cual es el pedo Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los trucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando La explosión norteña toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere la quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuantas tengo Soy feliz con una y otra Seguimos con la línea de corrido Con la raza que le gustan Los damas pachines Es el DR de Jerez Si eres pobre Tu mira la gente Si eres rico Se trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por cosas le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles a cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes hacia arriba Y las cumple a como del hogar Acuérdate de mí cuando esté lejos Lo más seguro es que no vuelva ya Acuérdate de mí porque mis besos Será difícil que puedas borrar No dudo ni un momento chiquitita Que pueda compartir mi soledad Lo que sí te aseguro mamacita Y otro mejor que yo No encontrarás Porque yo Yo te doy lo que te gusta Y hasta más de lo que pides Ya ni modo Si te vas Anda ve Corri y dile a tus amigas Que otra ya me está esperando Y que quieres regresar Acuérdate de mí cuando esté lejos Lo más seguro es que no vuelva ya Acuérdate de mí porque mis besos Será difícil que puedas borrar No dudo ni un momento chiquitita Que puedas compartir mi soledad Lo que sí te aseguro mamacita Y otro mejor que yo No encontrarás Porque yo Yo te doy lo que te gusta Y hasta más de lo que pides Ya ni modo Si te vas Anda ve Corri y dile a tus amigas Que otra ya me está esperando Y que quieres Y que quieres regresar Y continuamos con los corridos de Altaño Salucita mi viejo Ánimo raza Saludos al compañero Diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la osada El sábado 23 Cuando ese que él llegó al baile Y les echó unas habladas Respetenme soy su padre Agraristas de la osada Dios me encargó una cabeza Y aquí la traigo en la lista Esta noche se la mandó A descer de un agarista Anselmo sacó pistola Y ese que él sacó la de él Porque se le afiguraba Que todo el mundo era de él Luego que ese que él cayó Que ni las manos metía Toda la gente gritaba Que vivan Anselmo García Salieron todo el camino Iban con rumbo a Linares Con ese que él más herido Sin saber sus familiares Adiós cada año al azar Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Mataron a un pistoleo De la gente de Atadeo ¡Linares! Traicionera Termina que el romance tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy por no estorbar en tu camino Al cabo tú ya no me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un mollo negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele No vuelvas a decirme que te duele Serenata Yo voy a ser feliz si me recuerdas Cuando una vez te lleves serenata Oye compadrito, compadrito ¿Sabes qué viejón? Porque el pisto y la bailada Se llevan muy bien de la mano Les presentamos este tema titulado Tonto, tonto mi corazón A bailarse dicho ya Y a piciarle, a piciarle A esa lucita de la buena gana Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño ¿Ya no tienes dueño? ¿Tienes dueño chiquitita? Ya no tienes dueño Ya no podré cantar Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño ¡Todo sí! ¡Todo sí! ¡Todo sí! Gracias por ver el video